Mire, el día de hoy vamos a platicar de esta obra que se está haciendo allá afuera del mercado de independencia. Solo el 23% de avance, solo el 23%, de acuerdo a las autoridades del Ayuntamiento de Morelia, esta obra la estarían entregando hacia el mes de julio. Si usted me permite, y esto ya es a título personal, no la van a entregar, se lo puedo yo garantizar, no la van a entregar, no conozco una sola obra pública que haya hecho este gobierno municipal que la hayan entregado cuando dijeron que la entregarían. Yo creo que esto ya lo va a entregar Alfonso Martínez, si es que, una vez que le den su constancia de mayoría. Y bueno, por cierto en el tema de la obra pública hay cosas bien interesantes, pero bueno, esta es la obra del mercado de independencia que está afuera, el mercado de independencia y un par de cuadras que están por ahí cerquita. Mire usted, nunca entendí por qué levantaron el piso, por qué intentaron hacer de nueva cuenta esa, o por qué están haciendo de nueva cuenta esa avenida, parte de esa avenida. No, nunca entendí, pero bueno, así están las cosas, así es como está Avenida Lázaro Cárdenas aquí en Morelia, Michoacán. Ahí hay mucho comercio, muchos establecimientos, también se ponen demasiados, demasiados puestos ambulantes, semifijos, un poquito más adelante se ve, se alcanza a ver ahí el mercado de independencia, ahí donde están esos árboles, el mercado de independencia. Pues así las cosas, así las cosas, esto es Avenida Lázaro Cárdenas, lleva un 23% de avance en la obra de Avenida Lázaro Cárdenas, hacia allá, hacia el poniente se ve, bueno, para allá está la plaza Carrillo. Y bueno, así las cosas, así las cosas, creo que esa es la calle Vasco de Quiroga, ¿cierto? Esa esquina Lázaro Cárdenas con Vasco de Quiroga, se me hace, no estoy seguro. Pero bueno, ¿usted qué opina? ¿Cree que el ayuntamiento actual en verdad vaya a entregar esta obra en julio? Estamos hablando de que restan 20 días para que se dé julio, 20 días, ¿eh? Y obviamente los 31 días de julio, ¿no? ¿Se irá a cumplir esto que dicen ellos? ¿Y si lo cumplen, será una obra de buena calidad? ¿Buenos materiales? ¿Resistentes? Bueno, eso no lo sé, eso no lo sé, lo que sí valdría la pena es que el próximo alcalde que llegue tenga presente estas obras que se están haciendo, tenga la mano en los expedientes y yo creo que valdría la pena, pero así le deberían de hacer en todos los ayuntamientos, ¿eh? Lleguen quien llegue, revisar las obras y en caso de que haya fraudes, malas obras, obras mal hechas, materiales corrientes, etcétera, meter a la cárcel, si es que se le puede meter a la cárcel, a quien corresponda, o si se robaron el dinero para meter materiales corrientes, pues igual, si se puede meterlos a la cárcel y recuperar el dinero robado, en fin, en estas obras y en todas las obras que se estén realizando en los ayuntamientos de Michoacán. Porque luego sucede que, bueno, ya perdimos, ya nos vamos, pues año de Hidalgo, ¿no? Bruto el que deje algo. Obviamente la frase es mucho más fuerte, pero el año de Hidalgo, ¿no? Entonces, valdría la pena que comenzáramos a ver cómo sí caen en la cárcel gobernantes que se lleven nuestro dinero. Eso.